No, no, un momento, un momento, ¿cómo así que usted se va para Estados Unidos, ah? Sí, sí, Fernando, fue una decisión que tomaron mis papás y pues yo creo que la mejor, ¿no? Además, ellos ya me perdieron la confianza y ya no tienen paciencia después de todo lo que ha pasado. No, 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 es que usted no puede decir eso, Tatiana, sus papás la adoran, usted sabe. Yo sé, yo sé que mis papás me adoran y yo creo que lo mejor es que yo me vaya, vine a despedirme y ya. ¿Y yo qué? ¿Yo dónde quedo? Usted no se me puede ir, yo no quiero que usted se vaya, Tatiana. Fernando, no hay nada que hacer, me tengo que ir. No, pero si usted no quiere a sus papás, no la pueden obligar, así se puede hacer eso, ¿no? No, Fernando, son mis papás y no puedo hacer nada. No, entonces hagamos una cosa, hagamos una cosa, porque vámonos, vámonos fuera, fuera de acá de Bogotá, nos casamos, nos organizamos y ya vamos. No, 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 no sea loco, no nos podemos volver a casar porque somos menores de edad y yo me quiero ahí, Fernando. Yo solamente le vine a decir que lo quiero mucho y que eso fue lo mejor que me pasó en mi vida. No, no hay nada que yo pueda hacer, Tatiana. No, Fernando, no hay nada que hacer. También le quiero decir que me hizo la mujer más feliz de la vida cuando estaba a su lado. Y ojalá que algún día nos volvemos a encontrar y, no sé, volvamos a empezar de nuevo, volvamos a revivir cosas que vivimos y vivamos las que no vivimos, ¿le parece? Entonces, ¿es en serio? La mujer que amo se está despidiendo, ¿cierto? Sí. No. Usted, usted es la mujer de mi vida, Tatiana. Usted. Fernando, perdóneme. Perdóneme, me prometo que yo. Yo, 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 la voy a pensar cada segundo, cada momentico de mi vida va a estar dedicado a usted, Tatiana. Todito. Yo también lo voy a recordar mucho, Fernando. Mucho. Y gracias por apoyarme en ese momento tan difícil que pasa en la cárcel. La verdad, mil gracias por todo. Lo quiero mucho. No se vaya. No se vaya. Me tengo que ir. No. No lloren más. No. T ¡Déjala! ¡Déjala! ¡Déjala!